Sin importarle que estaba frente a una cámara de videovigilancia de la ciudad de México, un sujeto sacó un arma y de manera directa disparó en cinco ocasiones en contra del checador de una base de taxis. Este hombre de 35 años de edad trabajaba en la esquila de Guadalupe Victoria y Francisco Villa en la colonia Guadalupe Victoria, personal de una farmacia, pues le daban permiso de permanecer ahí afuera, tal vez protegerse del sol, del agua, ahí en un techito. Los días del chimí terminaron cuando un sujeto vestido de negro, con vivos blancos, según algunos vecinos que vieron esta situación, bueno, pues de manera directa lo atacó. Me cometió una persona que, bueno, pues este hombre después de esta agresión, corrió hacia un callejón donde lo esperaba otro sujeto, otro pistolero en una motocicleta. De manera casi inmediata a la zona, pues llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una ambulancia de Cruz Roja Mexicana, paramédicos de Lerum y por supuesto de Cruz Roja Mexicana, revisaron al chimil, al chimil, pero pues determinaron que estas balas que terminaron en su cara y en el tórax, terminaron con su vida. Al lugar de estos hechos arribaron sus familiares, quienes con decenas de curiosos presenciaron el levantamiento del cuerpo y en el lugar fueron hallados cinco casquillos percutidos. Estos pistoleros, estos sicarios huyeron de la zona y pues obviamente la gente de la Fiscalía investiga qué fue lo que sucedió, qué hacía el chimil como para merecer pues una agresión de este tipo o alguna venganza, alguna deuda. No lo sé, pero pues ya está con Dios que en paz descanse y espero que la policía pues detenga a estos pistoleros que hasta el momento ni la Fiscalía ni la Secretaría de Ciudadana reportan la detención de los mismos. Se están trabajando en ello, fortaleza para su familia. Soy Jorge el Diablo de Servir, que los amigos, gracias por sus saludos en las diferentes calles de esta Ciudad de México y por supuesto nos vemos en la misma. Gracias, nos vemos en la calle.